Ok, para todos aquellos que no han visto a mi sobrino, les vamos a presentar al gran Rafael Isaías que ha comenzado a jugar fútbol ya en algunas temporadas y para todos aquellos que lo vieron todo duro ahora el hombre está más desarrollado, vámonos, vámonos recio como ven el chico ha progresado hace un par de años le tomamos un video donde solo de punta y para arriba le pegaba Isaías se ve que es natural, va a ser natural para el fútbol Ok, alright, gracias 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 Gracias